Un gran trabajo orientado a lo que será el campeonato suramericano de voleibol, categoría menores, es el que lleva el técnico brasilero Rafael Petri, quien maneja el proceso de estas niñas entre los 14 y 16 años desde el 2011. Bueno, la selección de menores vino de un torneo suramericano infantil del año pasado, ha mejorado técnicamente muchas cosas. Claro que sabemos que hoy en día acá en Colombia aún se necesita más entrenamiento, un torneo nacional más continuo y no tan estanque, no tan cerrado y con corto tiempo. Pero para este año las niñas ya tienen gran experiencia, ya tienen más posibilidades para el suramericano. El objetivo en la presente temporada es estar en el top 3 del suramericano, pero antes deben pasar por competencias nacionales, además de la Copa Panamericana en Perú, lo que hace que el trabajo sea extenuante. El procedimiento ha sido bueno, estamos entrenando hora y media y hasta ahora ha ido un poquito bien, ya cuando nos concentremos todas las jugadoras de otros departamentos para poder unirnos y ver cómo llega el funcionamiento de todos los equipos. La nómina cafetera está conformada por voleibolistas de Antioquia, Bolívar, Risaralda, Bogotá, Santander y Valle.